bueno gente estamos en un nuevo vídeo si de minecraft de píxel donde el servidor de night píxel el mejor server que hay a la metida cualquier otro nombre ser uno y hoy lo que vamos a hacer vamos a ir en busca de celebí como podemos conseguir a celebí y lo que necesitamos es la gseval y la incinera en la incinera que vendría a ser esto este templo y santuario del encinero con esas dos poncitas podemos conseguir a celebí qué pasa acá en el server la forma de conseguirlo la gseval es con evento si el sorteo y demás pero que hay otro chico que también ya tiene una gseval con la ciudad celebí en evento y si no tienen la tienda y demás y en forma de pago y con los rangos también creo que en el rango master y demás pueden puede llegar a salir celebí en el spawn después tenemos que actualizar el vídeo de los rangos porque han actualizado el spawn del rango y hay que actualizarlo así podemos ver todo bueno gente entonces vamos a ir a vamos a ir a esto como se llama vamos a ir a las coordenadas que nos pasó a esto y pedro en busca de celebí si a ver pero me dijo que me haga tp a ctp a bill ford vamos a warts idiomas y bill ford y tenemos que buscar ahora ahora después lo miro santy que es lo que pasa que estoy en directo ahora chicos y sacando este fragmento del directo así de paso aprovechamos el trabajar en una cosa y hacemos la otra si hacemos todo ahí vamos a estar la chichito y vamos a mirar medio coordenadas menos pasas las coordenadas y me va a costar la vida por qué me voy a hacer qué pasó si si me había leído antes que habías puesto de que sacaste un piso que le habías comprado en algún huevo por qué no pero por qué no me pierdo y menos ocho ochenta y uno ochenta y ocho catorce para acá estoy bien pero tengo que ir a ochenta y uno ochenta y ocho ochenta y uno ochenta y ocho vamos a ver dónde metió este la casita en realidad bueno después vamos a hacer un lugar si bien hecho de donde tenga que estar la insumidad y la casa pero bueno a ver y eso que es no ahí arriba no 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 y y más que es y y de matías a ver 81 actor y pedro está por acá y me imagino que es por donde estar a todos y pedro o no pero tiene matías me muero hay peores rojas en el suelo hay peores rojas a ver hay peores rojas a ver ahí tenemos porque no quiero estar mirando no 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 quiero encontrarlo sí pero no quiero estar mirando todo el tiempo las coordenadas porque mira ahí hay un mincuel así nos hacemos más divertida hay que ir a un flechín, 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 flechín me va a quedar pedro, pedro porque me puede decir que en vez de buscar hay fotos más A ver, Flechín Ahí le pegué, vamos A ver, dijo que hay feo de roja Por allá, ahí estoy viendo feo de roja Capturado Flechín, papá Y ahí que hay LOL, Mega Odino, papá Mega Odino Vamos, va a sacar ahí A Cuchurum, ve Tenemos Mega Odino, papá Este video, la verdad Va a quedar perfecto Vamos a usar Geyser Potónico A ver cuánto Bueno, no pega tanto Yo iría de pegarle uno más Y ahora sí, jugársela A Laser Prisma, porque el Laser Prisma Recuerda que tiene 2x1 para cargar ¿Qué le ganamos? Los da Chaleco, Asalto y Audinita Bien, papá, tenemos Mega Piedra De Audino, pero no tenemos ni nada Me dijo que hay flores rojas A ver, acá veo un montón de flores rojas Ah, sí Mirá al lado del Mega Boss Pedro Se te vio romper una flor ahí Se te vio La maní Y bueno, gente Lo que tenemos que hacer Según lo que me ha contado Pedro Lo único que necesito es la que se va a Venir acá A la encendida A la A ver, ahí se va a O a Dios A ver, ¿qué dicen ahí? Ahora, mira A ver Vamos a ver Si le doy así Y ya entramos En combate con Celebi ¿A dónde está? ¿A dónde está? Pedro, tendría que haber sacado la mano Esa, eh Yo lo tendría que haber pegado ¿Dónde está el Celebi? ¿No lo veo? ¿Dónde está? Ah, ya está Andrés y Papi Me compran Bien ahí Muy bien A la gente Que colabora Y ayuda al Celebi Comprándose más mano Y demás cosas Muy bien Y muchas gracias Agradece Porque ayuda Al servidor Para que siga Cada vez mejor, eh No veo al Celebi No se vea el Celebi ¿Dónde está el Celebi? ¡Ja, ja! No lo veo ¿Dónde está? ¿Está entre las pelas o algo? ¿No lo veo? ¿O está dentro de la caseta? Bueno Vamos a capturar Vamos a echar una Master Ball No vamos a dar tampoco tantas vueltas Vamos a pegarle un par de Vipro Si me baja Cuchurumbe Lo pensamos Vamos a tirar un par de Vipro ¿Se queda la primera? ¡Se queda la primera! ¡Ni siquiera estamos malos! Ahora me van a decir En el video me van a poner No, no Sí, cuando ya le tirás Ya queda Bueno Se va a llevar ¿Quién se yo? No Se va a llevar Pedro El Santuario Porque eso Después vamos a hacer un Warp Y demás Para que quede bien Y acá tenemos otro Flechis Vamos a escuchar Y nos vamos a llevar Otro Flechis Para después poner a criar ¡Oh! Bueno Chichito Pero después Hacelo A Pedro De más Porque eso no lo puede tener nadie ¿Sí? ¿Qué tenemos por acá? Un Un Bueno A ver Vamos a dar un par de vueltas A ver ¿Qué más nos pagamos por acá? Me da mucha gracia Mirá este Este no lo tengo Me da mucha gracia Lo de Matías Porque no sé ¿Quién es Matías? Y justo No sé si Justo andaba por acá O habrá venido Porque Pedro dijo Lo de la Y eso Puede ser también Esto no sé Si tengo Bueno gente Espero que les haya encantado El video De cómo conseguir A Celebi Acá en Pixelmon En el servidor De Nightpixel Y bueno Nos vemos mañana Con más Recuerden que este es un extracto Del directo Que estuve el otro día ¿Sí? Siempre que ustedes quieran Mira Hay un mega ahí abajo Siempre que ustedes quieran Pueden participar En los directos Y demás Viniendo acá A los directos Que más o menos Los hago casi todos los días ¿Sí? Vamos a ir por ese mega Antes de cortar el directo A ver Vamos con Salaman Vamos por ese mega Magnetrick A ver Cola de dragón Lo que saca Y nosotros no le sacamos Nada No le sacamos Nos revienta Nos va a reventar Cuchurumbe Cuchurumbe Con Geyser Fotónico Aguanta Aguanta Cuchurumbe Le pega bastante No sé si va a aguantar Un segundo Laser Prisma No, no lo aguanta Dark Cry Mira Podríamos haber usado Brecha Negra Para dormirlo A ver si aguanta No Lo revienta de una Y Celebi No sé que tiene Campana No No tiene nada Celebi Para atacar Bueno Condrenadoras Mira Le saca de a poco Igual Creo que No Porque más no Teníamos Máximo Revivir Y Vamos con Cuchurumbe Que es el que va Va a hacerle más daño Pero mi verdad Se está manteniendo Celebi Se mantiene Celebi Pero cae Cae finalmente Y vamos con Cuchurumbe Que ya está Ya está Con Laser Prisma Perfecto GG A ese Magnetic Y nos da Bien La Manetrita Y XL Experiencia Candy Así que bueno Gente Ya con este Despedimos Impresionante Encima sacamos un Mega en el día de hoy Que más podíamos pedir Nos vemos En directo Si Casi todos los días Entre las 5 Y 7 De la tarde Por Argentina Estamos comenzando Directo Y terminaremos Más o menos Siempre entre las 8 7 También puede ser Depende de cuando empecemos Se termina Si 7, 8, 9 de la noche Más o menos Estaríamos terminando Bueno gente Espero que les haya gustado El videito De como conseguir A Celeb Acá en el servidor Espero que se haya servido Y cualquier otro Que les gustaría Entregarse De como se consigue Me lo dejan abajo En los comentarios Y hacemos videito Guapo Muchas gracias Por estar gente Adiós No olviden dejar Su like Comentario Y compartirlo Con sus amigos Así viene más gente A jugar con nosotros En el server Chao gente Nos vemos